hola familia muy venido para atrás a mi canal hoy voy a hacer mi rutina de pelo rizo y ya me lavé el pelo me hice un tratamiento y me puse condicionador en el pelo y ahora te voy a enseñar mi favorito producto que yo uso mi pelo mi pelo rizo que de verdad tú no necesitas mucho producto para tener gris o bonito y saludable ya yo te voy a enseñar y no te olvides de subscribe a mi canal porque pronto voy a hacer un vídeo de el tratamiento favorito mío que yo uso que me ayudó a crecer mi pelo y también como los productos que yo uso para lavarlo y con el condicionador sobre una parte 2 viniendo muy pronto sólo te olvides de subscribe y dar el thumbs up si les gustan los vídeos de pelo rizo y ya y no le olviden darle a la campanita la campanita baja ver ese vídeo que va a venir muy pronto eso ya llamemos el pelo no me voy a poner una toalla porque yo no me quiero mojar no me quiero mojar porque eso ya yo me lavé el pelo como yo dije y yo le dejé un chin de acondicionador al pelo para que no sea tan grueso por eso lo que tú vas a partir tu cabello en sección en secciones ya yo pienso que se llama así y si tú tienes el pelo fino como yo mi pelo no es muy grueso tú puedes hacer secciones más grandes y de verdad yo he llamado uso dos productos yo uso un live-in este mi favorito live-in es tan bueno tú lo puedes encontrar en toda la farmacia y en target y walmart y después yo voy con esto es tan bueno porque como yo dije yo tengo el pelo fino sólo me gusta cuando mis rizos son más con más suave esto es como otro tipo de live-in si tú tienes el pelo más grueso lo que yo puedo darte de consejo es que coge todo con tu live-in y coge un chin de aceite como aceite de coco o como un aceite no no tan grueso como el aceite de oliva pero como el aceite de coco o moroccan oil o jojoba o algo así y mezcalo con tu live-in y después a uno de estos y en el final cuando todo está hecho con esos tres pasos le ponen gel pero yo no hago eso porque mi pelo no es tan necesita tanto producto si tú encuentras que tu pelo se empajona muy rápido y se ponen y se ponen muy grande y no los rizos no tan como tú lo quieres y además se parece un pajón no el pajón bueno tú sabes como demasiado pajón a esa esa meta y eso te funciona te hace funcionar mejor solo que yo hago con mi live-in comienzo en las puntas y lo he hecho y paro a como aquí no lo he hecho en el ex muy cerca del cráneo porque si lo he hecho muy cerca del cráneo como mi pelo no tiene volumen como yo dije yo tengo el pelo tengo mucho pelo pero es fino para eso para eso yo no lo pongo muy cerca del cráneo hago lo mismo en el otro lado y comienzo a las puntas y subo para arriba y dejo esa parte del cráneo y si tienen producto extra te lo pone aquí arriba y después yo cojo con el otro live-in este producto oh my god me has cambiado la vida es tan bueno es caro no te voy a mentir un poquito carito no te voy a decir otra cosa y esto yo cojo los dos pedazos y hago lo mismo comienzo abajo en la punta y hasta el medio del pelo no en el cráneo y una meta nueva que yo aprendido para hacer mi riso ver más unido y no tan bajoso yo cojo algo que se llama un denmin brush uno de estos cepillos esto tiene la punta plástica no son el cepillo normal porque para el pelo griso no es bueno usar los cepillos normal porque te puedes romper el pelo y más cuando está mojado solo lo que yo uso es esto comienzo de la punta lo desenredo pero ya mi pelo está desenredado y lo que yo hago es como tú sabes cuando tú tienes una vejiga y coge la tijera y lo hace así para que se haga un rizo en la vejiga tú haces lo mismo aquí y le haces así y mira oh my god yo no me tenía que poner un poloche negro y mi pelo ya es negro y tú ves los rizos se hace como la cintilla de la vejiga se hacen los rizos así mi mito yo voy a hacer eso al otro lado si te puedo bajar un poquito más eso comienza siempre comienza de de abajo nunca de de arriba porque después te va a sacar toda la reña ok y después le hace así y juntos se van a poniendo rizo así ok lo que yo voy a hacer voy a hacer el resto de mi pelo y ustedes lo pueden ver como yo lo hago pero lo mismo que yo hago abajo lo hago en el resto del pelo pero corto mis sesiones de mi pelo en diferentes maneras o sigue viendo el video y vengo para atrás en unos cuantos minutos y y y y Gracias por ver el video. Una cosa más que te quería decir es cuando yo me hago la parte de al lado me gusta cepillarme el pelo, comenzando de abajo y me gusta hacerlo así de mi cabeza para que el cráneo tenga volumen porque no me gusta cuando mi pelo está muy pegado a mi cabeza. Se ve muy obli, se ve muy obli. O sea, así que yo hago y el mismo truquito como la cintillita, así. Y lo dejo que se haga el mismo su rizo y lo empujo para atrás. Y después hago lo mismo en este. Y voy a hacer lo mismo con este lado. Y me gusta hacerlo, ponerle un chín de producto aquí en el pelo que está alrededor de mi cara. Me gusta ponerle un chín al pelo que está alrededor de mi cara porque me gusta que no se vea tan pajoso. Pero si no está al lado de mi cara, yo no pongo producto en mi cráneo. Y si tú no tienes este cepillo, it's okay. Yo de verdad comencé a usar este cepillo hace unos cuantos meses. Yo lo tenía por mucho tiempo, pero de verdad no lo usé por mucho tiempo. So, si tú no tienes este cepillo, no te preocupes. Nada más haz lo mismo paso que yo estoy haciendo con mi pelo. Pero usa tu mano. Tú no necesitas mucho de estas cosas. Lo único que tú necesitas es encontrar unos buenos productos para tu pelo. Y eso es todo. Okay, so ahora vamos a hacer la parte de aquí arriba. Coge un chín. Y lo mismo paso arriba también. Yo no pongo mi parte en ningún lugar. Yo lo dejo, yo lo echo todo para atrás. Para que después mi pelo pueda ir en cualquier manera que quiera. No tiene que dar más ahí en el medio, dar más ahí en el lado. Porque a veces, tú sabes, yo además me lo tiro para atrás y después que él haga lo que quiera. Aquí mi pelo siempre es el más seco. So, a veces yo soy un poquito generosa con mi producto. Porque yo no sé a ti, pero aquí en el medio. Oh my God, mira. Oh, mi pelo sin... Oh my God. Se enrieda. It's so bad. Oh my God. So, yo le pongo... Yo soy un poquito generosa ahí. Mira. Pero con este cepillo, tú te puedes jalar el pelo un poquito más. Y como siempre, ale afuera y lejos de tu cráneo. Y vamos a hacer la misma meta. Sí. Uh, uh, uh. Okay. Okay. Oh my God, me olvidé esto. No te preocupes. Okay, lo voy a poner. Un chiu. Okay. So, vamos a hacer lo mismo, ¿sabes? De de abajo. Y sube para arriba. Yo sé que se ve como mucho producto, pero no te preocupes. Y después, así mi mito. Yo no sé, porque mi pelo es un poquito largo. O sea, empújalo lejos de tu cráneo. Y ya el mismo movimiento, así. Como la vejiga. Y yo siempre lo dejo que se caiga para atrás. Yo además lo voy a poner a este. Un chín de, de te liven que hace mi pelo suave. Porque esta parte de mi pollino no quiero que sea, tenga mucho producto. Ok, so, ahora que tú terminaste el pelo entero, va a ser otro truquito mío. Y nunca usa la toalla en tu pelo rizo. Porque la toalla, el algodón, este tipo de material, te rompe mucho el pelo. Y más si tu pelo ya está maltratado. No. No haga eso, mi equita. Ok, so, use. No, use. Usa. Un, um. Una camisa de, como de algodón. Algodón, yeah. Que tú no estás usando como un t-shirt. Algo muy sencillo. Esto de mi sobrino. Hi Alex. Lo dejaste en mi casa, so. I'm gonna use it. So, ok, so. Es que viva. Ok, so. Lo que tú haces. Y más si tú quieres volumen. Pon la cabeza. Así. ¿Verdad? Comienza desde la punta. Y comienza así. Scrunching. Uuuu. Que rizos. Alright. So. Oh my God. Yo me tenía que poner otro bloche que no sea negro. Pa' que ustedes puedan ver mi rizo. Yo me voy a cambiar el poloche. Y vengo pa' atrás. Anyways. So, a veces. Muchas veces. 100 por ciento. No. 99.9 por ciento del tiempo. Yo dejo mi pelo así. Y dejo que se seque solo. Pero para el video. Pa' que. Podemos terminar este video hoy. Voy a usar un blobel. Y algo que se llama un diffuser. Yo no sé cómo decirlo en español. Y. No lo voy a buscar. Te voy a enseñar. Muchas veces se ve así. Le voy a poner una foto. Y eso es el más común. Pero yo tengo otro. Que como una mano. Y sale el aire. Y eso me ayuda. Pa' que mis rizos. No se vean muy cortos. Pero. Ok. Muchas veces. Yo no uso eso. Yo no uso ningún caliente. En mi pelo. Pero para el video. Tú sabes. Pa' terminar hoy. Lo voy a usar. Y lo voy a enseñar. Cómo yo lo uso. Si yo tengo que salir. Como. En unos cuantos minutos. Pero muchas veces. Tú tienes que dejar. Que tu pelo se seque. Por alis. Treinta minutos. Hasta una hora. Y después. Te puedo usar. El diffuser. Con el blobel. So. Yo voy a ir. Esperar. Como treinta minutos. Y vuelvo para atrás. Y voy a secar mi pelo. Con usted. Ok familia. Estoy para atrás. Me cambié la blusa. Pa' que. Pueda ver. Mi pelo. Un poquito mejor. Dejé que se seque. Mi pelo. Como. Por una hora. Y. Me puse la cabeza. En frente de un abanico. Porque yo me quiero cortar. Tengo sueño. So. Yeah. Dejé que mi pelo. Se seque. Natural. Ahora voy. Stop. Ahora voy a usar. Mi blobel. Para secármelo. Completamente. Lo primero que yo siempre hago. Uso un protector de caliente. Pa' que no me dañe los rizos. Porque yo he trabajado demasiado duro para estos rizos. Pa' dañármelo así. So. La mayoría de mi pelo. Está seco. So. De verdad lo que quiero. Es aquí. Más en el cráneo. Ok. So. Yo uso. Este aparato. No es lo que yo. Tú piensas. Ok. sucia es un aparato como el defuser yo puse una foto aquí y yo lo uso para secarme en mi pelo cuando estoy apura solo que yo hago lo pongo en low la temperatura y el speed como que es rápido va también a veces lo pongo en high pero trato de poner el menos caliente que es posible en mi pelo si lo estoy usando eso que casi nunca soya y muchas veces le doy and they say cool que el que tira aire frío cuando estoy terminando son y y y y y y y y y Ok, eso es mi rutina de mi pelo rizo, el primer día casi no me gusta como se ve mi pelo porque se ve muy perfecto, como todos los rizos tan perfectos y como, I don't know, no me gusta, me gusta cuando tengo un pajoncito yo voy a poner una foto aquí de como mi pelo se ve después de dos o tres días que ya lo lavé y se pone más, un poquito más grande y un poquito más, tú sabes, volumoso yo no sé si es una palabra, pero yeah, es el tipo de rizo que a mí me gusta, yo sé que quizá a otra gente le gustan así como un poquito más perfectos pero ese no es mi look yeah, y esa es mi rutina que yo hago con mi pelo rizo ojalá que te guste el video, todos los productos que usé los voy a poner abajo en la descripción yeah, ojalá te gustó el video y voy a hacer muchos videos de pelo rizo muy pronto en español y también en inglés so yeah, look out for that no te olvides de darle un like, un thumbs up, subscribe y dale a esa campanita para que no pierdas un video cuando yo ponga un video yo hago un video cada una vez a la semana y ojalá que tú seas parte de la familia y hasta el próximo video bye familia bye